¿Cómo ha ido la situación? Que sé que han recientemente pasado por quirófano. Ah, hombre, sí, bien. El lunes 20 me operaron de la cadera izquierda, me pusieron una prótesis y bueno, en una semana haciendo ejercicio cada día y andando con las muletas cada día, superando el dolor, pues oye, estoy estupendo. En nueve días y cada día que pasa camino mejor, me siento mejor, ya solo uso una muleta. Ah, qué bueno, qué bueno. En fin, ya me dijeron que la recuperación era rápida y nada, en dos meses más a correr. Pues sí, sí, pinta bien, pinta bien. A ver. Que le va a llenar ese vacío y entonces buscamos un hombre o una mujer o tener un hijo o el dinero o el poder o la comida o la droga o la bebida o las cosas materiales, pero nos damos cuenta desde ese personaje que nunca podemos llenarnos, que por un momento podemos encontrar algo de satisfacción en algo, pero arreglo seguido, seguimos vacíos y claro, vivimos desde ese personaje en una frustración casi constante e insatisfacción. Entonces, claro, de ahí nos vamos a la tristeza, a la rabia, al miedo, a la inferioridad, al orgullo, a la culpa y así nos va, ¿no? Ese sería el personaje necesitado o víctima, ¿no? Después hay otro personaje que sería un complementario este, que sería como un mal juez, una mala autoridad que todos llevamos dentro, sería como un maltratador, un maltratador interior. Desde ese maltratador interior nos dirigimos a ese necesitado y de alguna manera le exigimos que haga todo muy bien hecho, le atemorizamos, le descalificamos, lo culpamos, al objeto de que ese necesitado haga lo que ese juez loco quiere que haga, ¿no? Claro. Y es una locura. Y después hay otro personaje por ahí rondando que también es un poco un personaje que va de superior, o sea, sería como un salvador, un salvador o un protector o un cuidador que ve a los demás como, claro, como pobrecitos, no los ve como iguales, sino los ve como pobrecitos y dice, ¡ay, qué pena me da! ¡Ay, qué lástima! Y entonces hace el problema del otro suyo y entonces sufre por el otro y si no hace eso, si no lo resuelve ese salvador el problema ese necesitado de fuera, pues se siente muy culpable. Entonces desde la culpa sigue haciendo eso y lo que genera es una relación de sobreprotección fundamentalmente con ese necesitado, pero en esa relación el necesitado se cuelga y entonces se hace muy dependiente y si no le da algo en algún momento ese salvador a ese necesitado, pues le monta un pollo. Fundamentalmente son estos tres personajes, pero hay otros y hay muchos matices, pero bueno, yo creo que con eso todos podemos ver que de alguna manera algo o poco o mucho de eso hay dentro de nosotros y nos puede ser útil dejar a mirar en nuestra mente. Es un poco como la casa de los líos, ¿no? Van cada uno asomando la cabecita y quieren dar su voz. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!